Con ilusión, Marijó se preparó para recibir a los Reyes Magos. Durante la noche, terminó de escribir su carta. Dejó galletas y leche bajo el árbol para que los invitados tomaran un bocadillo antes de seguir su recorrido. Se ciñó la pijama, cepilló sus dientes y puso su despertador para levantarse temprano, con la ilusión de encontrar los juguetes que pidió. Después de recibir una cariñosa bendición de su mamá, se quedó dormida. La magia se hizo realidad y encontró los juguetes que deseaba. Pues les pedí en mi carta el camper de Chelsea y me lo trajeron. Me pusieron el juego de mesa Scrabble, un juego de comida para mi prima y una pistola Nerf para mi primo. Reconoció que los nervios se apoderaron de ella la noche del jueves. Me sentía nerviosa y al principio pensaba que, pues como no me había aportado, también no me traerían lo que yo había pedido, pero pues ya después como que se nos fue pasando el miedo. Por su parte, Franco envió su carta atada a un globo y antes de dormir recibió con emoción un mensaje de los Reyes Magos. Y por la mañana también descubrió sus regalos. Al igual que ellos, miles de niños de todo el país, plasbaron sus deseos en una carta, con la esperanza de que se cumplieran y al despertar se llevaron una grata sorpresa. Con información de Miguel Hernández, Canal 14.